Arranca las competidoras, mala la partida para Sally Steiger, se queda en el último lugar, viene rápidamente Premier Lady a tomar el primer lugar, ataca por el centro Impeconius, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte central de la cancha aparece Baco Sweet junto a Locky Cristiana, luego se viene quedando Mommy Rose junto a la número 5, la igual a Crown Keating, mientras que la número 8, Sally Steiger, tal como partió esta en la última colocación a unos 12 cuerpos de la punta, domina Premier Lady, ventaja de medio cuerpo sobre Impeconius que está en el segundo lugar, en el tercero Locky Cristiana, en el cuarto Baco Sweet en 21-13, el parcial para los primeros 400 metros, en el quinto intenta moverse Mommy Rose por la parte externa, luego viene apareciendo Crown Keating, mientras que la número 8, Sally Steiger, está en la última colocación, Premier Lady por dentro, Impeconius por el centro y se ataca ahora por la parte externa, la llevo a Locky Cristiana, mientras que la favorita Baco Sweet trata de buscar un pase, se defiende Premier Lady en la punta, la tordilla, la llevo a Locky Cristiana por la parte externa, trata de buscar la Locky Cristiana por el centro y ahora atropella el 6, Mommy Rose por la parte externa de la cancha, Mommy Rose, la otra tordilla está desplazando y se viene a liquidar la quinta competencia de la tarde, ganó Mommy Rose, segundo la favorita Baco Sweet, tercero y en la raya con Impeconius, cuarto para Locky Cristiana.